hola galmáticos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a su canal de diany galmat para los que no me conocen me presento mi nombre es diany le doy la bienvenida a todos hoy estamos en un nuevo vídeo de una serie espectacular de vídeos que les voy a estar trayendo y hoy nos vamos a recorrer varias ciudades del estado de la florida pero no nos vamos ni en auto ni en bote ni en avión nos vamos en una casa rodante les voy a mostrar primero la cabina para que tengan una idea de lo espaciosa que es y como dos personas pueden ir cómodamente en ella para comenzar aquí en el área de la puerta tienen bastantes espacios para colocar cualquier artículo que quieras llevar a la mano contigo tiene espacio para colocar libros meriendas o lo que quieras llevar aquí también tiene área para colocar los vasos y puedas poner tu celular y todas las cosas que necesites a la mano tiene antebrazos lo cual facilita para que puedas ir más cómodo en el viaje es en ambos lados es igual amigos esto que observan aquí es una cámara es la cámara que está en la parte posterior de la autocaravana y puedes ver todo lo que esté desde atrás cuando estés en reversa o manejando y ahora nos vamos al interior de la autocaravana viene con un screen para la puerta y las ventanas también tienen screen lo que ayuda a que los mosquitos no nos piquen durante ninguno de los lugares que vayamos a visitar aquí primero tenemos lo que es la sala bastante cómoda esta mesa se mueve se puede poner de diferentes maneras cómodamente caben cuatro personas y sobre todas las cosas con bastante espacio para que puedas comer o jugar algunas buenas cartas en esta mesa los asientos de la sala todos tienen por diferentes áreas lo que son los cinturones de seguridad permitiendo de esta manera que mientras vayas manejando en la autocaravana el chofer y un acompañante más personas puedan venir en la parte posterior y estar seguros en el viaje al frente en la parte de arriba es la segunda cama esta cama se quita y se pone les tiene una facilidad de quitarse o ponerse de igual manera esta parte de aquí arriba puedes utilizarla no sólo para dormir si no lo puedes utilizar como yo tengo pensado hacer como área de storage aquí pensamos poner las maletas poner las camitas de cringer y chocolate poner las cosas que tal vez son un poco más grande y necesitamos tener acceso y las cosas grandes que no necesite por ejemplo cosas de playa que solamente vas a utilizar en el momento que estés en una playa la puedes guardar aquí si es que no te caben en el closet así que esta área tiene múltiples usos si es que no necesitas utilizar la cama ahora bien aquí caben dos personas cómodamente dos adultos cómodamente si tienen niños hasta tres las ventanas en los lados tienen screen que las puedes abrir y tener ventilación aquí está el televisor aquí en la parte arriba están todas las conexiones de agua por ejemplo si le damos a las aguas grises marca que está low porque está vacío el tanque si le damos a las negras también está low porque está vacío en la fresca está a dos tercios el tanque no está completo hay que llenarlo antes de salir porque así uno va tranquilo con que va a tener toda la agua disponible hasta el lugar donde acampemos que tenga conexión de agua la batería está al cien por ciento y esto es porque esta casa rodante tiene paneles solares y también tiene batería para el generador lo que hace funcionar a esta casa rodante sin tener que utilizar la gasolina eso es muy importante y es bastante cómodo porque tienes ambas opciones y no necesariamente tienes que quedarte en algún lugar donde tengas conexión a electricidad porque la batería y el panel solar va a ser suficiente para que el aire acondicionado las luces y todo en la casa rodante funcione aquí están las conexiones del calentador de agua este es por si vamos a utilizar electricidad se conecta el agua aquí para calentarse y si utilizamos el gas porque no estamos en un lugar donde haya conexión electricidad pues entonces se utiliza el gas para calentar el agua esta es la bomba de agua cuando no estás conectado a una entrada de agua activa es la bomba de agua y ella funciona automáticamente las luces tanto de la sala como de la cocina y esta parte que está aquí es una luz que tiene la casa rodante en la parte de afuera pasamos a la cocina en la cocina tiene espacio suficiente para almacenaje de comida o de artículos de la cocina como platos cubiertos aquí está la estufa tiene tres hornillas como pueden ver tiene un horno convencional lo que significa que es un horno microondas aquí hay más espacio para almacenaje debajo del lavaplatos como pueden ver el lavaplatos es bastante hondo y aquí en la parte de abajo también hay más almacenaje les muestro tiene dos y aquí al lado de el lavamanos tiene una mesita para uno poder utilizar más espacio en la cocina aquí en la cocina también en la parte de arriba hacia el counter tenemos conexión para cualquier enceres que se necesite tenemos luz y tenemos otra conexión aquí puedes poner la cafetera la licuadora todo lo que necesites tienes la oportunidad de poder traértelo y usarlo aquí hay una luz y aquí también hay otra luz el refrigerador es grandísimo como pueden ver completo tiene esto que está aquí es un lock para cuando están manejando la autocaravana siempre la mantengas cerrada y nada se pueda caer o abrir alguna puerta en la parte de arriba está el congelador que es grande como pueden ver bastante grande para varias personas venir a pasar unos días en este camper y en la parte de abajo miren qué espectacular tiene hasta gaveta para colocar vegetales lo encontró muy cómodo y lo encuentro excelente para el espacio de esta autocaravana me parece muy cómodo me parece que está perfecto para dos o tres personas poder comer y estar en esta área durante los días de vacaciones en la parte de arriba donde está la sala también tiene más almacenaje tiene muchísimo tiene cinco todos son amplios el clóset es una parte importante que muchos necesitamos tiene clóset y dos gavetas lo que ayuda muchísimo a que se pueda utilizar la ropa o cualquier artículo que sea alto grande que necesites colocar tienes el espacio suficiente para poder ponerlo en este lugar y dos gavetas que son bastante hondas cómodas luego del clóset tenemos el lavamanos esto es en la parte del baño aquí tenemos el espejo como pueden ver tiene espacio suficiente el lavamanos amplio aquí también tenemos más espacio para almacenaje tiene muchísimo espacio importante aquí tenemos lo que es la conexión de la luz y un plug para conectar electricidad miramos hacia atrás y tenemos la puerta de la ducha y el inodoro que es el baño como pueden ver una ducha que tiene un traga luz espectacular no necesitan utilizar energía eléctrica en el baño mientras afuera esté claro tiene también un conducto de aire y obviamente el espacio razonable para la ducha aquí en la parte de la puerta tiene para colocar toallas o alguna ropa que quieras poner aquí para que se vaya secando si es que estás en la playa en algún río súper cómodo eso y pasamos al área de la habitación en la parte de arriba como pueden ver tiene mucho espacio para almacenaje tiene 4 y la parte de aquí donde están las lamparitas de noche tiene conexión de usb para conectar tu celular tableta o lo que necesites conectar aquí en la parte de los lados tiene unas tablillas que tiene unos espacios para poner un vaso tiene dos ventanas grandes en la parte de la cama la cama aproximadamente es queen size caben dos personas adultas les aseguro que es muy cómoda les voy a mostrar el uso de esta tela que está aquí para que vean lo chévere que es y cómo va a ayudar a que tú tengas una noche sin ningún tipo de luz sin ningún tipo de distracción como pueden ver tiene como un velcro aquí en la parte de atrás y en la parte de al frente en toda esta área están los pedazos de velcro donde se pueden atachar aquí va creando una cortina de privacidad de la parte del frente donde está el conductor no se ve nada hacia adentro esto en las noches es muy bueno y es importante porque así si está en un lugar donde hay mucha luz con esto te proteges de la luz y también te da seguridad de que nada se vea hacia el exterior mientras estés peg notando en algún lugar también les quería comentar que en la parte del cuarto tenemos un acceso para respirar pueden abrirlo y de esta manera entra el aire de afuera si es que quieres dejar todas las ventanas abiertas al igual que en la cocina tiene un abanico para que el aire fluya de un lado hacia otro y salga y también puedes abrirlo eso hace que por ejemplo si estás cocinando enciendes este abanico y abres ambas ventanas en el techo hace que el aire fluya y no se queden los olores dentro de la autocaravana además de que si te gusta tener las ventanas abiertas puedes hacerlo incluir el techo también para que haya más ventilación aquí en la parte de afuera tiene unas cuantas áreas donde guardar más cosas que necesites del exterior y también tiene lo que es por ejemplo en este que está aquí es donde está el generador con la batería en el que está acá aquí les muestro el gas propano y este que está aquí es la gasolina este que está aquí es donde está el agua y el desagüe de las aguas grises y negras en este de acá es uno que sirve para almacenar cualquier cosa que necesites y en adición está la electricidad que se conecta directo al generador o cuando estás en un lugar que hay electricidad sacas de ahí el cable y lo conectas directo a la electricidad aquí está la manga que estaremos utilizando para las aguas negras también en la parte de afuera encontramos conexión de electricidad por si queremos conectar alguna luz en la parte de afuera tiene bastantes compartimientos donde puedes guardar cosas adicionales recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de las series de vídeos que van a venir súper geniales lleno de aventura y diversión porque vamos a emprender un súper viaje por diferentes ciudades en el estado de la florida espero este vídeo haya sido de tu agrado si fue así regálame un súper like y cuando te suscribas al canal dale click a la campanita para que te avise de todos estos nuevos vídeos que van a estar por venir que no te los puedes perder te lo aseguro que te van a encantar déjame tu comentario en la parte de abajo que tal te pareció este vídeo si has estado en autocaravana en el estado de la florida o en los eeuu como ha sido tu experiencia y ya me voy a la aventura así que será hasta la próxima ve con amor ve con paz y hacia adelante siempre siempre siempre